No era un lunes cualquier en el Alfonso Lastras. Hoy nos hablaba de ascenso y las constantes polémicas que salpican a la división de plata. Hoy se hablaba de algo más allá, quizá lejano hasta para la realidad del fútbol mexicano. La sala de prensa del Alfonso Lastras estaba expectante ante la entrada de dos jugadores tan distintos entre sí, pero con un exitoso pasado común que los elevó al Olimpo del fútbol mundial. Por un lado, Patrick Vieira, campeón del mundo en Francia 1998, líder del medio campo del invencible Arsenal, en la inolvidable época del 2003 y 2004, junto a sus compatriotas Henri, Pires y Viltort. Hoy no deja de ejercer su rol de comandante, pero esta vez en New York City está bajo sus órdenes como director técnico. El equipo siempre refleja el carácter, la personalidad del entrenador. Cuando jugué, jugué a jugar con algunos managers fantásticos, creo que algunos de los mejores del mundo, por supuesto, aprendí mucho de ellos. Pero sí, como entrenador, quiero tener líderes en el campo. David Villa ya no es aquel gran jugador que volvía locos a los defensas de Europa con su velocidad y al olfato de gol. Sin embargo, la esencia del máximo goleador de la selección española sigue intacta pese al tiempo. Bueno, creo que es muy importante. Conozco a toda la gente del Atlético Madrid, la verdad que me trataron con mucho cariño. Estoy feliz de estar aquí en su proyecto también. Conozco a los entrenadores, conozco a algunos directivos que han venido desde Madrid y feliz de poder enfrentar contra ellos y desearles toda la suerte del mundo, porque ellos me trataron genial el año que estudié en el Atlético. Los considero amigos a la gran mayoría y bueno, desearles todo lo mejor en este proyecto. No, estoy muy bien aquí. La verdad, siempre lo he dicho que ya hice grandes cosas en Europa, creo, y ahora es momento de estar aquí y de disfrutar aquí. Hoy, el Astra recibió la visita de un proyecto tan similar que es inevitable no pensar en los paralelismos. Inversión extranjera, proyectos que arrancan buscando comerse el mundo de la mano de poderosos europeos como el Manchester City y el Atlético de Madrid. La tarde cayó sobre el terreno del Estadio Potosino para despedir al New York City FC, que se prepara para una nueva temporada en la Major League Soccer. Este martes, el Atlético de San Luis será el rival del equipo comandado por dos de los mejores jugadores de los últimos 20 años en todo el mundo. El escenario está listo y las ganas de olvidar el pasado y renovar la ilusión están ahí. Ante el City, el Atlético buscará llenarse de la gloria de las grandes leyendas que comandan el sueño neoyorquino, el sueño de la Gran Manzana.